¡Bendita! ¡Vamos! 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 Pero para ver nada Si tuve chicos ¿Cómo están? ¡Vamos! 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 Si la novia es parecida ¿No? 조선 이민군 수산 부문 열성자회의 참가자들이 이를 우리 당의 인민 사랑에 떠받들여 통치수련 대동강반이 훌륭히 건설된 ¡Vamos! 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 con una amiga mía besito cuando vos estabas de novia con él tenías vínculo con ella se veían los tres si venía a casa me podes hacer me haces un cachito de Tarzán pero el grito es de Tarzán es de él no es de Tarzán esta pavada por favor hola, hola, hola y seguimos en esta super mesaza con estos invitados fabulosos querida, espera para comer por favor que estamos esperando que venga Beto Castela no, no nena, vos aportas algo en tu casa o es cierto que le comes la billetera a tu marido yo de mi casa, de mi plata y de mis cuentas de banco nunca salió un peso como roba y vos hagan Betita ¿lo manejas como un títere o como una marioneta? ¿tos creen que yo manejo los hilos y no los manejo? ay, mejor cambiemos de tema, querida ¿es cierto que sos contadora? a ver, probemos dos por uno es muy difícil a los que te dicen loro barranquero ¿qué tenés para decirles? soy así, hablo así, no puedo Mirta, soy Janina bueno, señoras y señores y nosotros seguimos en Bendita chao, chao ¿qué asistir? la asistir es la asistir Acá lo tenés, empieza a bendita TV, el show número uno, no te podés perder, sentate que ya va a empezar, las frases de la chica o de Moria Casal, o algo quilombo de Fedeval, o un comentario de Alema Gerti, no existen en otro lugar, bendita TV. ¿Qué haces, Betito? ¿Qué haces, qué haces, bendita TV, que empieza, bendita TV? Bravo, chiquita, bravo, muy bien, muy bien, hola, amiguitas, hola, mechita, hola, hola, Perú. Hola, mi querido Víctor, Marito. ¿Cómo va? Ya sé, papá. Hola, mi querido. ¿Cómo estamos por acá? Ahí te vimos retándolo a Dul de nuevo, ¿por qué no lo dejas tranquilo? Voy a decir que estoy a punto de renunciar. ¿Qué renunciar? Vos me guisame, ¿por qué vas a renunciar? Porque me pongo mal y yo estoy operado. No empezás a ver que yo te mancha. Porque ya con la operación tenés a todo el mundo hasta la tarde. Claro, pero el... Si algo te pasa, la culpa la tiene Dul. No, no, no. ¿Quién? La tele. El que la curaba acá. Rescondo es el que más me envuelve. Me vuelve loco, me vuelve loco. ¿Cómo lo hizo cuadradito? Mirá, te cuento una historia. Defienden a Biel, o sea, un tipo que viene fracasando hace 20 años es Dios. Dios, Dios para ellos. Entonces yo le dije a mis amigos el domingo a la noche, qué suerte, porque lo vi. Ganó. Deben estar regalados. Incluso vi un rato. ¿Y? Y dije, mañana lunes no voy. Así que todo, boludo, no hablaba de bienes y yo no estaba. Me guardaron para hoy. Te esperaron. Ahí tenés razón. Ahí tenés razón. Me están buscando. Guardemos todo de esa para el mar. Entonces fui al productor y le dije, ¿por qué no me pusiste a hacer? ¿Me lo hacen a mí? Me estás jodiendo a mí. Claro. Digo, muestren toda la jugada, porque yo lo vi. Muestren la jugada que se metieron todo dentro del área. Claro, te guardaron cuando estabas acá. Te entiendo, ¿sabes cómo te entiendo? Y entonces no puedo la duradama. El médico le dio un consejo. El médico le dio un consejo. Esto me lo ha contado en el corte. Decí lo que te dijo el médico. Dice, fingí que te enojas. ¿Cómo voy a fingir? No, porque vos te voy a decir algo. Le das información al cerebro que estás estresado y enojado y eso va a las arterias. ¿Entendiste? Claro, ya lo sé. No podés hacer eso. Y ya lo sé. Y entonces... Por eso voy a renunciar. No, vos no podés vivir solo con lo de bendita. Ya lo hablamos. No, un poco de clarín y un poco de jubilación. Pero tenés mucha gente que vive ahí alrededor tú. ¿Qué necesidad hay de ponerlo en tridimensional? Sí, sí, ¿cómo que no? La gente lo pide y nosotros nos debemos ir a ponerlo en tridimensional. Y que lo pide el público. Ese shortcito, shortcito conflicto. Mirá, tenemos el informe. Es furor el bailecito. Lo que es la tele, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para arrancar? Debate histórico, pero en el mundo, viejo. Incluso repercusiones en el mundo de lo que está haciendo este debate. ¿Qué rumor tiene Mecha respecto a si sale o no sale la ley? Mirá, por ahora está difícil que salga. Pero, viste, esto es Argentina. Gente se puede dar vuelta. Vivimos en un país donde todo cambia. Hasta el momento hay 31 a favor, 37 en contra y 2 indecisos. Esto no quiere decir que arranquen a las 9 y media. Mañana arrancan a las 9 y media de la mañana, pero vieron que todo cambia. Uno dice una cosa y después se dan vuelta, como pasó en la Cámara de Diputados. O sea que arranca mañana a las 9 y media, van a tener 15 minutos para hablar cada uno. Se presume que va a durar 12 horas a 18 horas el debate. Atención con las marchas. Hay mucha preocupación porque vaya a haber disturbios. Ya cortaron todo. Sí. Ya cortaron las calles. También está protegida la Catedral de Buenos Aires porque hay miedo que, si no sale el aborto, haya un grupo de violentos que se metan en la Catedral, que destruyan la Catedral. Entonces, lo mismo que dije la otra vez. La otra marcha, hubo un 5% de personas que se veían que podían... El resto es todo pacífico. Viste que en la etapa del New York Times le hablaron, pusieron el signo como una percha vacía hablando del aborto en la Argentina y pidiendo... Sí, sí, hasta Susan Sanzara. Susan Sanzara. Pidiéndole a senadores argentinos que hagan historia. Amnistía Internacional fue la que... Total, total. Bueno, bueno. Será mañana. Por ahora, bueno, debate, por supuesto, y en los medios también. Miren. A ver. Durante la jornada de mañana se debatirá en el Senado el proyecto de ley de despenalización del aborto que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados. Se trata de un tema sensible que divide las aguas a nivel social. Se espera un extenso y encendido debate en la Cámara Alta que mantendrá en vilo a gran parte de la sociedad, Doña. ¡Mire! Lo adelantaba Tuni Coleman, tienen que ver el día de mañana la votación en el Senado de la Nación, el tema de la despenalización del aborto. ¡A cruzar los dedos! Hasta el momento, el día de hoy, estaría ganando el no. Ese es el disenso, estamos en democracia y en libertad. Estaba escuchando el Senador Nacional por Cambiemos, Esteban Burrit, que es uno de los votos cantados. En contra de la legalización del aborto. ¡Dale, ponelo! Mañana voy a votar en contra de un proyecto específico que me parece que no, que es un muy mal proyecto. ¡Ah, mira! Ustedes están a favor del castigo, no es que están a favor de la despenalización. Y el castigo genera clandestinidad. ¡Opa! El hecho de reconocer que hay una vida, obviamente tenemos esa diferencia y queremos defender esa vida. Entonces, decime, hay que castigar a las mujeres. No me estás dejando hablar. Por favor, a ver. ¡Cállate la boca! Para defender esa vida, lo que nosotros tenemos que hacer es implementar políticas que reduzcan los abortos. Como decís, estamos todos de acuerdo que el aborto es una tragedia. Ayer decía Graciela Fernández Mejide, cuando torturaban embarazadas en la dictadura, la iglesia no le importaba. Y después yo he visto la posición respecto del divorcio vincular. ¿Quiere más? Respecto de los casos de abusos de niños que hoy conmueven al mundo dentro de la iglesia. ¡Y, ¡echi,echi,echi! Y los senadores que votan en contra, nunca los vi gritar contra esto. A vos, por ejemplo. A vos, por ejemplo. Y no gritabas. Y gritás ahora respecto del aborto. ¡Se iba a armar un kilómetro! Y yo lo que escucho detrás es un tipo agradable, amable, con el que podés dialogar, pero que es el representante de un poder oscuro. ¡Soy tu padre! Esta es la contratapa del diario más importante del mundo, del New York Times. Es un aviso sobre la Argentina, sobre el derecho, digamos, a que haya aborto sin riesgo. Y está firmado por Amnistía Internacional. Señor Mauricio, déjame, por favor, darle el pañuelo de la campaña por el aborto legal. Los países están esperando su compromiso, señor presidente. Ayer murió Liliana Herrero, tenía dos hijos. Tenía dos hijos y murió por un aborto legal en Santiago del Estero. Esperamos su compromiso, por favor, señor presidente. Señor Duma. Pone a los indefensios y vulnerables seres humanos que se están gestando en un camino sin salida. Y puede haber más. Porque sabemos que detrás de la incomprensible palabra interrupción no hay nada más. Los cristianos, como ciudadanos, elevamos la voz de los que no pueden hablar. La noche. En defensa de las dos vidas, la de la madre y la del bebé. Es que iré a mi casa. La Nación, espectáculos. Con un conmovedor video, Calu Rivero pidió por el aborto legal. Es toda una polémica. ¿Y cómo lo lleva? ¡Es reale! ¡Es reale! La realidad es que yo voy a votar en contra. Está todo bien, te respeto. TN.com. La senadora Silvina García Larraburu se dio vuelta y votará contra el aborto legal. El proyecto es malo. A tres días de la votación, la senadora Rionegrina del Frente para la Victoria abandonó su postura y engrosó el rechazo a la iniciativa. La sensación que tengo es de, como dice siempre con todos los proyectos, es de ser leal a mis convicciones, a mi educación. ¡Lo logró! A cruzar los dedos. En el marco de una evidente efervescencia social en torno al tema, se multiplican las voces que se hacen escuchar tanto a favor como en contra de la iniciativa. Y ahora llegó el momento de que el proyecto de despenalización del aborto se trate en la Cámara de Senadores, donde se definirá si finalmente se convertirá o no en ley nacional. Bueno, como nosotros lo hemos charlado, tantas veces incluso fuera del aire, todos los que hacemos bendita estamos contra el aborto, lo rechazamos absolutamente. Al mismo tiempo, consideremos que ya esto es un verdadero desastre sanitario y de pura humanidad, por lo cual tenemos que estar a favor de la legalización, a favor de que tanta chica... Que no sea clandestino. Contra lo clandestino, por supuesto, y a favor de que esas chicas que están interrumpiendo embarazos de la peor manera, desde Ushuaia a la Quiaca, puedan utilizar al sistema sanitario. Y lo ganen de una forma segura, higiénica, lo que ya saben. Esta es nuestra postura. A ver, ¿quién de los que nos está viendo puede estar a favor de interrumpir un embarazo? Digamos, es antinatural, si ustedes quieren. Pero también nos parece a nosotros, por lo menos este grupo piensa que el mundo ha ido ya hace rato hacia ahí, a alguna parte todavía no llegó, nosotros estamos yendo. Bueno, ahora hay que esperarlo, que digan que finalmente esos hombres y mujeres que están ahí, les gusten o no, nos gusten o no, representan a toda la sociedad. Sí, a mí lo que me hace ruido es cuando escucho a un senador hablar anteponiendo sus convicciones personales. Ellos tienen que pensar en la sociedad completa, no en sus convicciones personales. Esto está más allá de la convicción que ellos puedan tener o no, porque tienen que legislar para un país. ¿Qué sería pensar poniéndome en abogado del senador? Porque no vi mucho senador que esté, digamos, en contra de la legalización, con una explicación demasiado fundamentada, no se ve. Pero ¿qué sería pensar en la sociedad, Ale? Algo de salud pública. Y pensar que esto se trata de salud pública. Bueno, pero suponía, digamos, tratando de pensar, porque posiblemente mañana gane el no. Probablemente. Cuando fue el divorcio, pero no. Pero digo, representa también una parte de la sociedad que no quiere la legalización. Pero cuando fue el divorcio, uno creía que todo el mundo se iba a divorciar. Y la iglesia estaba en el mismo lugar que ahora con... Y hay otra cosa más que me... Perdón. Que tampoco se presente un proyecto superador, porque en ningún momento presentaron un dictamen diferente que proponga cosas distintas. Si están preocupados por la educación sexual, tampoco lo proponen en algún... Es como que decimos que no, pero no proponemos nada que supere el no. Claro. Igualmente, ponele que mañana gane el no. Me parece que se ha ganado un montón. Totalmente. Más allá hay que... O sea, no bajemos, no es que, uy, se termina todo. En dos años van a tener la oportunidad nuevamente quizás de pensarlo, quizás de hacer un nuevo proyecto superador a este. Y me parece que como sociedad nos hemos permitido este debate que venía postdatado desde hace mucho tiempo. Igualmente me parece positivo todo lo que se ha dado. Hay un proceso... Me parece que... Hay un proceso de transformación con respecto a la propia mujer en sí, a cómo lo percibe, a cómo lo entiende, a que se ha dejado. Muchas de ellas, de otras generaciones, se han dejado convencer, entre comillas, o entender a nuevas generaciones que vienen empujando con otros deseos y con otras ideas en la cabeza. Y me parece que ese proceso de transformación ha comenzado y no lo va a parar nadie. No es ahora, serán dos años, en dos, en cuatro. Lo que te quiero decir es que lo que ha comenzado la valorización de la mujer, el Ni Una Menos, y un montón de consignas que venimos escuchando en los últimos cinco o seis años, ese proceso comenzó y no va a parar nadie. Yo creo lo mismo y creo que... Yo respeto a todas las posiciones y escuché chicas que están, por supuesto, a favor de Ni Una Menos, esgrimiendo esa consigna y contra la legalización, por una convicción. No, no sé, yo respeto el pañuelo que sea. Y muchos políticos, muchos dirigentes, han escuchado a sus hijas, porque tenían sus propias convicciones. Pero pueden no alcanzar, pueden no alcanzar mañana. ¿Qué quería preguntar? Sí, querido, ¿ahora esto vuelve a diputados? No, no, ya está. Se cae el proyecto. Se cae, hasta dentro de dos años. Pero los senadores no tienen que volver a diputados para que vean. No, si es no, no, salvo que haya reforma. Si es reforma, vuelve a diputados. Pero si no hay reforma, hasta dentro del 2020 no se puede discutir. Sí, ellos no, los senadores no van a proponer nada, van a rechazar nada más el... Sí, esa es la propuesta. Pero no hay una propuesta... No hay una propuesta... Hay un segundo proyecto, pero aparentemente tampoco... No, hay propuestas de diferentes legisladores, pero bueno, porque no se olviden que acá también habrá matices. Después, cuando esto avance, porque esto va a avanzar, como dice la gallega, si no es acá, serán dos años, respecto al objeto de conciencia, respecto del tiempo que se le da a la chica para tomar una decisión absoluta, de las condiciones en las que se realiza, y un montón de matices. Se mira mucho la ley uruguaya como una ley más perfectita, pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros legisladores mañana. Ojalá, como dice Mecha, que salga todo tranquilo, que termine todo tranquilo, ¿no? Sí. Sí, porque hay manifestaciones de los dos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, muchas medidas de control. Bueno, vamos a regalarnos algo. ¿Vieron la presentación? Lo voy a sacar, el conito, el nuevo conito, Jorgito. Este pase viene por seis, ¿ves? Viene bárbaro, yo te lo abro porque... Pero es un regalazo para vos, o si vas de visitas, o de dos unidades. El conito de siempre, en una nueva presentación, para que puedas disfrutarlo con tu familia o con tus amigos. Lo comas como lo comas, ¿eh? Mirá, ahí tienen toda la línea Jorgito, la familia Jorgito. Decime, marito. Y todo es exquisito, Beto. Los conitos, los bizcochitos, el maxi alfajor Jorgelín, los clásicos Jorgito y las bandejitas para compartir. Si buscás calidad, elegí Jorgito. El nombre del alfajor... Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buenas mangos. Bueno, Franchela se cansó de que... Va a hablar de su nueva obra de teatro y en un momento de la nota le dice... Milagro Sala, culpable o inocente. Bueno, no, fue linda la experiencia de ir a Hollywood. Y abortos, legal o ilegal. Un clásico. A ver si le tiraron con los cuadernos. Y dijo, stop, basta. Esta es la búsqueda. Para, para, para. Bebe padre. ¡Parece! Dice que últimamente la coyuntura política se lo termina devorando todo en nuestra amada televisión. Y hasta exige que los entrevistados tomen sí o sí una posición sobre cada tema de candente actualidad. Cosa que a muchos famosos, como por ejemplo Guillermo Franchela, le causa menos gracia que afeitarse el bigote con una pinza picolor. Señor, observe Doña con atención el show de gestos del actor al encontrarse metido de prepo en este antipático brete. ¿Cómo ha impactado en ustedes este verdadero escándalo nacional que tiene que ver con la difusión de estos cuadernos de las coimas? ¿Cómo les ha impactado a nivel personal? ¿Si va a armar un kilómetro? Como ciudadanos, como personas involucradas social, políticamente. Me parece que es un episodio de una gran envergadura. Sí. Pero yo no me atrevería a hacer ningún diagnóstico. Creo que es un episodio importante y no voy a hacer ningún diagnóstico sobre las consecuencias que pueda traer o no. Vamos a dejar operar a la justicia, que creo que es lo más atinado. Y si tarda unos días más que una noticia, tendremos que saber, aprender a esperar que la justicia se expida. Absolutamente. Ustedes viven con mucha intensidad en toda esta cuestión ciudadana. Y me parece muy buena la prudencia de los dos. ¿Les sorprende sí que esté pasando? Tengo miedo que termine muy mal esto. No, 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 no. No me resulta sorprendente lo que se está develando, porque muchos lo sabíamos desde hace años. ¡Opa! Lo que sí es impactante es que esta revelación nos haya sorprendido a nosotros cuando ya la justicia había puesto manos a su tarea. Eso sí. Eso sí. ¡Aaah! 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 Hacia los artistas, hacia todo. Hace desaparecer el objetivo de una nota. O sea, nuestro objetivo puntualmente estar acá con ustedes es para difundir mi obra maestra. ¡Te quedó claro! Yo puedo estar hablando media hora de mi obra maestra, pero una respuesta mía relacionada con los cuadernos Gloria, mañana va a ser más importante los cuadernos Gloria que mi obra maestra. Y te confieso que se convirtió a lo largo de los años en un martirio para nosotros este tema de esta demanda, esta exigencia radial, televisiva, gráfica, donde no podés tener tu espacio para vender lo que tenés que vender. Donde no podés tener tu espacio para vender lo que tenés que vender. ¡Ah! ¡Churros, churros! Entonces vos sabés lo que te respeto, Castro. Sí. Te respeto mucho y lo sabés y te consta. Pero hay un momento que alguien tiene que poner coto a esto. Si no vendés, pero en una cajera de supermercados. Y si no lo ponés, bueno, lo exteriorizo yo con el mayor de los respetos. ¿Y cómo te quedó eso, eh? Por supuesto que te respetamos, eh... ¿Por qué se instaló esto de... 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 de que los actores, los artistas... Yo no sé. ¡Ya! ¡Déjame de joder! Porque le han dado de comer y porque todos contestan y esto o estás de un lado o del otro, no estoy para esto. Yo quiero hablar de Arturo Silva, de Renzo Nervi, una película que nos costó mucho, que viajamos a Brasil, a Purmamarca. ¡Cállate con la publicidad a la... que te parió! Y te confieso, otro día nos sentamos y hablamos de... 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 de la realidad actual. De cómo aumenta la nafta, pero... ...hoy no es el día. ¡Mamá, cortate toda la luz! ¡Luz! 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 ¡Dé la conchita humana! Los entendemos y los respetamos, eh... Guillermo y... eh... Luis y por tu caso. Al menos, perdón, perdón, es mi opinión, Beto... Sí, 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 sí. De todo el respeto al mundo. Beto, es mi opinión, ¿no? Toma dos son cuatro, la Tierra Redonda corta la bocha. Recién le sacaron la venda a Nelson Castro Por el corte de cara De acá a acá fue, viste Pero parece que ya cicatrizó Pero dos cosas distintas Una cosa es Brandoni Que en general opina de política Y que fue política Beto Brandoni opina sin que le pregunte Pero se lo pasó zaraceando, Beto Eso es lo más importante No tenía ganas de hablar En el contexto de la presentación de una peli Que es prensa, vale un móvil Pero también hay una realidad Cuando vos lo tenés a Brandoni en un móvil Un tipo que se dedicó a la política Que fue legislador ¿Se podés preguntar de política? Deja de chuparle las medias a Nelson Castro Ay que buena pregunta La pregunta cabía perfectamente Espero que ubico a una panelista Esperá que la ubico y vengo ¿Qué me vas a ubicar? Ha nacido el hombre que me ubique Vos tenés que hablar de Brandoni De Franchella, de Castro De lo que hagamos Y no de Maglietti No es el tema O vos ves que el informe es Maglietti ¿Por qué? ¿Qué terminas opinando De lo que dice Maglietti? Alguien te lo tenía que decir Me tenés cansado Lo tenía allá Lo tenía acá Sí, 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 sí No sé cómo hablar de la verdad ¡Castro como un animal y esa chiquichichitita! ¿De qué opino yo? La gente en la calle me dice Decir esto Que no opine de los compañeros Que opine de lo que ven en el caso Opino de lo que dice ella ¿Por qué? ¿Por qué no puedo opinar? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Ella dijo Si yo no le hago mal a nadie Remarco los precios Y compro dólares como todo el mundo Pago los impuestos cuando no hay más remedio Creo en Dios Si sabes todo Si sabes todo el diálogo La reina de la zaraza Es la chica Decime Chicos Nelson Castro Brandoni Franchella Claro, podemos hablar de mi corte Ahora viene un corte En un ratito Se pelea Franchella lo ubicó Para un solo Alguien tenía que ubicarlo Sabés lo que pasó Perfecto Sí, chica, discúlpame Pero la gente pone una cota de cerrates Acá Somos, queridos Para mí Lo que dice Ani Uy, la madre que te parió No, no Te va a tirar el corte No pierdas tu tiempo Bueno La zaraza de la que habla Ani Me parece que había un pacto Entre los dos De que no iban a hablar Total, hablemos de la película ¿Cuánto vale ese móvil? No sé 3.500 millones de dólares Claro, porque hay películas Que tienen cero prensa Y tener uno, dos, tres móviles Para la productora Eso tiene mucho valor Sí, y además Me parece que Franchella Además hay que decir Que está en un momento especial Tengo entendido Que tiene la mamá Un estado dedicado Con lo cual está sensible Está haciendo su trabajo Porque corresponde Que denotas con la presentación Pero la verdad Me parece lícito Si no quiere hablar Que no hable ¿Por qué tiene que estar obligado a hablar? Que no es un tipo Que le escabulla la opinión No, pero si no quiere hablar Que no hable Y además parece que fue Con mucho respeto La nota arrancó mal Porque la chica le pregunta Ustedes que son personas involucradas políticamente Y ahí el involucrado políticamente Es Brandoni Es Brandoni Pero no Franchella Franchella no le gusta mucho Esto de la dieta Por ahí deberían haber dicho Comprometidos con la realidad Claro Entonces ahí arrancó mal Y bueno Y cualquier cosa que dijera Franchella Iba a ser para polémica Estoy de acuerdo De decirlo Yo no sé con qué Con Franchella Con Franchella Con Franchella Odio los periodistas ¿Por qué estilo? Tenemos un periodista Odio a los periodistas Tibio como vos Pero no te Pará Nena Te vamos a hablar un poquito De algo Tibio como ella Mi tibio Valeria Odio a los periodistas Porque te lo interrumpiste Por decir algo terrible Digamos Ni tempo televisivo Te pido por favor Edith Dejá terminar una frase Efectivamente Y cuando ve que la cámara La enfoca Se tira el pibito Porque está grande Y tarda mucho en opinar Está grande Rompe todos los códigos Estoy amatrando una encuesta ¿Cómo le gana Magneti a esta? Mirá Mira cómo le gana la encuesta Era hora de que alguien lo diga Hicimos una encuesta ¿Qué te fuiste? ¿Qué te fuiste? ¿Qué te fuiste? ¿Cómo aprendiste a hacer encuesta? Lo estoy aprendiendo Mirá No Mirá Con el perro no se juega Con el perro no se juega Con el perro no se juega Con el perro no Gracias Rompiendo el ojalillo de Edith Se llama A vos ya Ay no pero Se te fue Señor se le fue Tiene que poner el dedo El dedo en el coso Para que se... El dedo en el coso Es un peliculado De Leonardo Fabio El dedo en el coso A ver mostraremos esto Ahí está Capaz que tenga No se me viene Ay Dios mío Mantenerlo apretado ¿Cómo da? Se va Se va Se va Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Imagínate Podés explicar Mantené apretado Se ve bien 44% de 10 Y 56% perdiendo Ya está bien Están perdiendo Alguien se lo tenía que decir ¿Quién propuso esta encuesta? ¿Quién sacó la foto? Ella Que quien te ganó Te canchereó Te salió mal ¿No estarás perdiendo Al ángel con la edad? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? Puede ser Puede ser Cuando esté para retirarme Me retiro chicos No Bueno No sé Ya como te retiras Con cuatro cartas Documentos Descubrí el nuevo Nesquik Con menos azúcar Y más cacao Ya te dije Que el cacao es sanísimo Ahora con solo Una cucharada Preparas tu rico Y nutritivo Vaso de Nesquik El histórico Pero renovado Los chicos se sorprenden Y los grandes Le robamos el Nesquik A los chicos Contame Marito Descubrí el nuevo Nesquik Chao Bueno Una novedad mundial Contra piejos cilindres Acá lo tenés Se llama Zona Libre La única loción Para chicos De 12 a 12 años Que tiene Farmacapil Este compuesto Revolucionario Que Los Elimina Rápidamente Ahogándolos En una sola aplicación Porque es La única Que tiene Un químico Revolucionario Un compuesto Que actúa Física Y no químicamente Así que Por algo Todo el mundo Elige Zona Libre Para atacar A piojos Y liendres Mirá Zona Libre No tiene olor No arde No daña el pelo Y puede utilizarse Tantas veces Como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas Peines fino Es rápido Y tus chicos No sufren Zona Libre Es seguro Y 100% efectivo Acordate Con el rojo Se van Con el verde No vuelven Y con el azul Ni se acercan Y ahora también Zona Libre Kit Elimina Repela Y evita El recontagio De piojos Y liendres Como siempre Encontra Zona Libre En todas las farmacias De Uruguay Le mandamos un saludo Del querido Ruben Mühlberger Nuestro médico Milagroso ¿Quiénes estaban hoy En lo de Mühlberger? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes se encontraron? Eh, ¿qué hacés? Dame un abrazo Venís siempre acá Sí Nada menos que Charlie García Y Maradona No ¿Ustedes lo vieron A Charlie Renacer? Está muy bien Bueno Adelgazó a Susana Con todo cariño Porque viste que a Susana A veces le cuesta A todos nos cuesta A bajar los kilos Adelgazó a Susana Moría ya vimos Lo que le hizo Así que Ruben Templo de la salud Y de la belleza Eh Ricardo García Solo No Pobre Abandonado En un ambiente En mataderos Tiene un futuro Se separó Sí Y come solo Por supuesto Se separó Come solo Tiene un colchón En el piso Pobre Por comer billetera Sí Por comer billetera Ricardo García Le comió la billetera Y el bolso A su mujer No digas eso Todo el talento Que tiene Ricardo Por favor A llorar al campito ¿Ves que inauguran Esos dos? Ricardo García Que era desartista Tenía una caja A llorar al campito Como tenía empresas Tenía departamentos No se le toca La billetera A una dama Que yo sepa Ricardo García Tenía más dinero personal Que Adriana No La que tiene la platita Es Adriana Y aparte cobran Para ir a todos los programas Eso está muy bien Para duran todo No viven 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 Cuando le subes la presión Se complica Vamos a ver No en serio Sin dudas Adriana Aguirre y Ricardo García Además de ser Una de las parejas Más mediáticas De nuestra faranduloca Debe ser una de las Más consolidadas A través de los años Doña Pero El diablo metió la cola Y al parecer Se pudrió la fruta ¿Vio? Por lo menos Eso fue lo que dejó Entrever el talentoso Multirubro del espectáculo Estoy hablando de García Así A tal punto Que nos partió el alma Nos partió Soy el perro Que ladra tu antojo Que vive celoso Cuidando tu espalda ¡Empecemos! Yo hace mucho tiempo Hablé de un tema De De quién me iba a meter En política Pero lo dije Joda Buenísimo Al día siguiente Me llamaron De dos partidos Muy importantes Hola Si está Félix No estoy triste Quisiera meterme en política Para ayudar a la gente Pero Adriana Ni se te ocurra Meterme en política ¿Pero qué te ofrecían Ricardo? Caímos todos ¿Qué te ofrecían? Para ser ahora Para el 2019 Hoy es un día de fiesta Yo voté por esta ¿Pero qué candidaturas A consejales A diputados A diputados A diputados A diputados A diputados Pero a mí me parece Que estás metiéndonos Un poquito un bolazo Porque lo que se dice Es que Adriana Te encontró Mensajes de otra mujer En tu celular Cuidado, eh Que de eso Se habla la separación No creo que nadie Se separe Porque piensa distinto En político La Opo Calculá que un matrimonio De 22 años No es una pareja Que sale de Tinelli Y está Que tiene tres meses De cámara Y están desesperados Para bailando por un sueño ¿Qué dicen? Adriana te encontró Mensajes de otra mujer En tu celular Cara de tramposo Y ojos de atorrante Escuchen Escuchen Te fuiste de tu casa Sí, sí, sí El momento de la Ella estaba presente Cuando te fuiste Sí, ¿cómo vas a estar presente? Pero no, bueno Un duelo así Una despedida Lloraron ¿Cómo quedaron las cosas? ¿Y sabés qué pasa? Adriana fue y es El amor de mi vida No sé qué Que se ponga a llorar Quiero preguntarte ¿Cuánto influye en vos El hecho de la exposición Del cuerpo de Adriana? Y soy una vieja caliente El Instagram es una cosa Viste que está muy de moda Y programa donde va Agarra y Adriana Aguirre Y un bajo Que se llama Ok Quiere vija Quiere vija Claramente Quiere vija Y se pone contenta Viste que sube tanta gente Al Instagram Voy, mirá Voy, mirá Debe haber mucho hombre Que ve estas fotos Vos sabés que hay mensajes privados Que se mandan por una especie De bandeja aparte Donde le deben de hacer Otro tipo de Y seguramente Yo no tengo idea Propuesta Estoy garretendo Con una pedida Que es J.E. Dura Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amado No sería tan triste Vivir como vivo Porque tú no me amas Le hacen comentarios Juro que no lo llegué Son hombres Como me Por ejemplo Como me calienta Adriana Aguirre Digo esto Este es el más light Si va a armar un kilo Admiración total Como me gustaría Acostarme con vos Estás más buena Que comer el pollo Con la mano Etcétera Con ese culo divino Que tenés Salomón Debes tirarte pedos De todos colores Y de la misma manera En que hay amores Que son solo de verano Parece que la separación De Ricardo y Adriana Fue de una sola noche Y sí, doña Por suerte Siempre el amor Es más fuerte Y los papelones De don Ricardo Son muy fuertes No vale la pena Maldigo la hora Que me enamoré Impacto ¿Cómo estás? Mal ¿Cómo querés que esté? Bueno, ¿qué querés que te responda? Tengo un pinzamiento De una vértebra Y articulación Que me despalazó El nervio asiático Y estoy Con la pierna derecha Inmovilizada ¿Me está chequeado? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la remesa? Me está acompañando Ricardo No te voy a decir más nada Corta la bocha No es un chiste Esto es una cosa muy seria Y Adriana me pidió Ella me pidió Que no me vaya Que no me vaya Y no me fui Me partieron el alma Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura De un noche Bueno Abogamos Porque esta pareja Tan querida y popular Vuelve a estar Por lo que yo entendí Se separaron Pero ante el pinzamiento Del siático De la diva Sí Él la va a acompañar Lo cual no está mal Está perfecto Es lo que amerita Un compañero de tantísimos años Esto habla bien de Ricardo Habla bien de él En eso Lo que yo hago Hay que darle la razón Tengo que darle la razón Esto del pinzamiento Fue después que se fuera El cuerpo te pasa factura Pagani Pero fue después Está sufriendo No entendí Sí Se separaron Están en crisis Él se fue a vivir A Villa Lugano Y ella se fue Claro Por ahí no tiene Quien la socorra Y él va Como caballero Como corresponde Por eso lo defiendo ¿Querés que lo pongamos De nuevo el informe? No 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 porque No No Hoy está Terrible A vos te va a arruinar La carrera El ascenso que tenés Vos sé que es peor Es peor la situación acá Que la mayoría Vos querés renunciar allá Y acá me parece Que el problema No tenés a tu derecho Séntate acá Ven Edul Es horrible No te pueden pagar Por esto Pero no Pero le ponemos Una copia De un día 7 Que te interesa algo Eh que bueno No 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 puede ser Nada te interesa Nada No te importa un pito Nada Vos tomás una valeriana Antes de venir No Pero eso mismo A divertirme Si ya se nota Me divierto Pero vos te divertís A costa de tus compañeros Y con la barra Sí Bueno no hablo más Y acá hasta el final Te pediría por favor Uno Dos Tres Cuatro ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Escucha Para ¿Tenés ganas de cambiar el auto? Escuchen Ministro Hasta el 31 de agosto En YPF Boxes Cambias el lubricante Presentás tu tarjeta Serviclub Y ya participás Por uno de los dos Cero kilómetros Que se sortean Así que Te puede pasar Marito contame Y además Si canjeás tus kilómetros Serviclub Sumás chances Y ahorrás hasta mil pesos En el cambio de lubricante En YPF Boxes A ver ustedes Que son tan Perceptivos Que a vos sobre todo Querido Si ¿Quién miente? Charlotte o Lohan? Lohan Ah, lo conozco a Lohan ¿De dónde? Un día Un día me invitaron A un programa De petinato Y estaba sentado Los dos juntos Esperando afuera ¿Y cómo te callas? Y yo le dije ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Vos podés estar Adelante de una persona? El tipo me franeliaba Me hablaba de fútbol Y qué sé yo Y me dijo Charlotte Entonces entramos ¿Cómo Charlotte? Yo no vió Charlotte Ah, él no vió Charlotte El tipo me franeliaba Sí, me hablaba Me hablaba de fútbol Víjeme Sí, sí, sí Claro, estaba con una figura Yo era la figura Este cae bien entonces Y el pibe me cayó bárbaro Y después me pareció Que lo otro era Que era un circo Todos los que te florean Te caen bien aún ¿Y estos chicos Siguen juntos? Sí, esto va para la... Eres el yerno de Canigia Sería ahora Vería ser así Vamos a verlo Por favor, señor director Las malas lenguas Andan diciendo Que la parejita Que conforman Charlotte, Canigia Y Loan Es de las más tóxicas De nuestra baqueteada Faranduloca Lo cual no es poco decir Daniel Pero lo más complicado De la cuestión Son las declaraciones Encontradas En las que no queda claro Quién de los dos Es el más peleador ¿Vio? Me lo pone por favor Señor director En el aire Los dos aparecieron En las redes Con imágenes De las caras Lastimadas Los dos tienen versiones Distintas De los hechos Fíjate esto Tremendo la cara Te vemos la cara Lesionada ¿Qué te pasó? Nada Cosas de la vida Pasa nada Por eso es un golpe Es una lesión Entrenando Entrenando Escuchen Escuchen Lo que veía Era que era una relación De dos personas Que se quieren mal Está mal Los dos son tóxicos Entonces Si había Yo lo que vi Es una agresión constante De parte de los dos Mire Yo estoy en pareja Ahora Si sigo con el chico A ella no le gusta nada Bueno Pero es la única vez Que me enamoré Digamos Me parece mucho más Una patología celosa La de ella Hacia él Que la de él Hacia ella Me parece mucho más Una patología celosa La de ella Hacia él Que la de él Hacia ella ¿Hay violencia En esta pareja Tu, Yau y Charlotte? No, no Para nada ¿Nunca se golpearon? Nunca Pasan cosas Como toda pareja Pero no Ya la violencia Así zarpada No Como en toda pareja Por lo menos yo soy hombre Esas marcas Mirá Sí, bueno Pero yo soy hombre En la banca Desde el principio Arrancó mal La pareja Porque Él es muy Psicópata Él es muy Psicópata Dos personas Que se celan mutuamente Que la falda Quien mirás Con quien sacás fotos A donde vas Dos personas Que se celan mutuamente Y Nada Un pibe Como sometido A las exigencias De ella Que es una niña Caprichosa Y más allá De los opinadores Profesionales Nunca falta El amigo Del amigo Del amigo O el peluquero Del peluquero Del peluquero Que si bien Pueden ser Testigos Del tole tole De la pareja Solo abren la jeta Cuando hay cámara De por medio Impresentable Es poco Es poco lo del Jordano Del subdesarrollo Oeste Observá ¿Eso ya vos te pega? No, no Pegar no Pero bueno Capaz que en algunas Algunas Discusiones Bueno Ella capaz que se sube Un poquito de tono Ella capaz que se sube Un poquito de tono Situaciones de violencia Solamente no es un golpe Situaciones de violencia También son insultos Maltratos O decirte Que sos una gorda Que nadie te va a mirar Él le decía esas cosas Él como mujer La insultaba bastante Él como mujer La insultaba bastante Te cuenta que se pelean Que se tiran de todo Que las amarrea Que le pide plata Que le pide Que le mantenga El departamento Que le pide Bueno Ahí está Ese punto Que estás contando vos Es un chigoló Es un chigoló Pero es el verdadero Es un chigoló Es el verdadero chigoló El que apareció O sea la viver Le mando un beso gigante De parte del chigoló Basta Rica Y all the night Este es un chat Del viernes pasado Es el mismo Entre Charlotte y Loan Donde Loan le exige Pagar mis deudas Living Una mina que limpia el depto Y prensa Pero es el verdadero chigoló Es el verdadero chigoló Uno es mamá Entonces cuando vos Es un mamá Le decís Mirá a mí no me parece bien esto No me gusta esto O sea es como que sos amiga Claro Entonces la tenés que aconsejar No podés aconsejar Como una enemiga ¿Qué demás? Pero vos mamá Te enamoraste Y te fuiste con papá Escuchen Escuchen Hermana yo no saqué de la villa Hermana yo no saqué de la villa Por lo que hablé con Bueno la familia se arregló Por lo que hablé con Bueno la familia se arregló Esta gente está loca ¿Le viste levantar la mano a él A ella? No pero si lo he escuchado con insultos Ah ¿Me insultan mucho? ¿Esas emociones llegan a lo físico? No Por mi lado nunca Por mi lado nunca Por mi lado nunca Bueno eso abre una ventana A pensar que por ella sí Del lado de ella sí Y ella es media brava En ese sentido Cuando se enoja Se pone fuerte Después se llega a lo que es un femicidio No habla esta gente Tienen que ir a hablar ahora a televisión No hablan No hablan cuando sucede Cuando escucha el gachetazo Cuando escuchan el golpe O sea este chico pato No puede ir a hablar antes de que pase algo Los dos son tóxicos Entonces Si había Yo lo que vi es una agresión constante De parte de los dos Y la cuestión es que si algo está claro Es que las cosas entre la Carlota y el Loan No andan del todo bien Y la verdad es que uno no sabe a quién creerle No olvidemos que se viene el bailando Y la pista de Tinelli es el mejor lugar Donde ir a lavar los trapitos sucios ¿Viste? Mira Siempre hay que volver al Al gran Martín Fierro ¿No? Del gran José Hernández Que decía Si usa musculosa Y se sale de sus cabales Se come viejos homosexuales ¿Qué? ¡Aguate boca! Fisic Durol El chico No lo digo por este chico Pero tiene el Fisic Durol Del pibe que Sale con carol los grandes ¿Te pasa por eso? Sí Puchi ¿Y quién me puede sacar el micrófono? Yo le voy a sacar el chaviquito Yo creo que es un pibe inocente Inocente Ahora le defiende Te habló de Fútbol 2 Minutos y lo defiende No, pero Porque te va a revertir un poquitito Siempre interpósita persona Nunca los protagonistas ¿Quiénes eran esos que hablaban? ¿Ese anteojos? No los conocen Son la poquete que no los conozco La única que no habló fue Charlotte Él habló Él habló Le decía anteojos Y que le querían obligar a decir Que le pegaba Bueno, pará Habló la mamá Odio a los periodistas Y a los tipos que se meten Habló la mamá Habló la mamá Que me parece que tiene la data suficiente No, la mamá viene hablando Desde hace muchísimo tiempo La madre viene hablando Desde hace muchísimo tiempo Y viene avisando Lo que pasa Que evidentemente No puede hacer mucho más Ahora Estos chicos están para terapia Déjame decir una cosa Cuando dice lo normal Que pasa en las parejas No No es lo normal Las parejas no se pegan No se insultan Y no se arañan la cara No es lo normal Él dice Violencia zarpada no hubo Como que hubo violencia Pero no zarpada Violencia Todo violencia Igual la mamá Mirá como lees Mirá como lees Mirá que lees Estábamos probando Sin lees Hasta allá sin lees Sí que lees Qué viejo Carolo Trae una prueba de la producción Mucho 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 Cachamate siempre nos sorprende Mirá lo que nos presenta Son las dos opciones Nuestras dos opciones De cada día En la producción Las hierbas de litoral Con lemongrass Hierbas cuyanas Con tomillo Y vas tomando uno y uno Viste para variar ¿Qué me contás Marito? Yo ya las probé Beto Están buenísimas las dos Como nos tiene acostumbrados Cachamate El mejor sabor La mejor calidad Y te rinden desde el primero Hasta el último mate Tenés que probarlas Cachamate El sabor del buen mate Mirá vos el pelu El economista Milley De novio Con una popular cantante Sí La cantante Daniela Daniela Endulzame que soy Café Y otro Kiss Por supuesto Muy bonita ¿Quién lavara? ¿Quién lavara? Es mentir Está siempre igual Daniela Está siempre igual Sí Pero mirá Milley Mirá Mirá Está re enamorado Ella no habla más De economía Ahora habla de sexo ¿Cuánto tiempo se enamoró? ¿Cuánto tiempo se enamoró? Dos días No, pero no sé cómo está Está Es decir Vino el programa de Macu Y detrás de cámara Tuvieron que esperar Como una hora Porque justo estaba La detención de Boo ¿Se tocaban? No, de todo tiempo Ya pensamos que Iban a hacer sexo Tantrico en el estudio Se sacaban fotos Estaban ¿Vos decís que esta vez Debuta Milley? ¿Vos no decís que es virgen? ¿Eh? ¿Vos decís que es virgen? Teníamos la presunción Se conocieron por Instagram Me estás jodiendo Sí Me suena hablar por... No me gusta esta pareja Vamos a verlo Siempre vamos a festejar el amor Y recibimos con un muy fuerte aplauso A Daniela y al señor Javier Milet El boludo Justo este otra vez Que inicia de todas las tardes Los besos Primero Que esto me quede como Goloco y Menem Que no se besaban ¿Entendés? No empecemos por favor El amor es una magia Son la pareja del momento O sea A donde va Javier Tiene que ir Daniela No se despegan Empezaron ahora a liberarse De alguna manera A salir públicamente Bueno, aun cuando no fuera A la tele tampoco Bueno, también Bueno Esa pregunta La pregunta se intimaron chicos Eso es lo que la gente quiere saber No, sabes que no Cuando vos abrís los ojos Nunca más los podés cerrar Cuando vos abrís ¿Sí? A experiencias de mejor calidad No vas a querer A experiencias de peor calidad Claro Entonces digamos El tantra Básicamente es el yoga sexual El elefante Libera las hormonas sexuales Para que se te vuelva a parar Y la filosofía del tantra Consta en experimentar placer A partir del placer De la otra persona Tu culo Va a cantar Va a cantar Él va a cantar En un show mío No La noche Y lleva tu pelo Y lleva tu pelo ¿Cómo están chicas? ¿Cómo están chicas hoy? Es de familia Así Ahora la pregunta es La Irishman ¿Viste? Bastante bien salió con la Irishman que tiene Bueno La pareja La pareja me cae bien ¿Qué quiere que te diga? A él lo veo simpático Se relajó La está queriendo Cartón pintado Dime cómo bailas Y te diré cómo eres Un tipo Que en una canción tan rítmica Como la de Daniel Bueno Marito ¿Vos por qué? No te creo el tanto No te creo Vos por qué sos completo Para pausar Es esta pareja 17 grados 17 grados Afuera Por acá tiran Tienes razón Al final Te cae de todo Qué viejo Carolo No le digas 21 grados 21 grados Víctor ¿Te encargas? Corte Canta a los chicos Chicas por favor Franquita Albolito Breve Breve corte Quedate Solo aguanta Más cortito No se impito Que el corte es Bastante cortito Nos vamos a Nos vamos a Tanda Nos vamos a A la propaganda Solo aguanta Unos minutitos Que el corte es Bastante cortito Nos vamos a Nos vamos a Viendo Pidan esto Su dueño Su dueña Los va a Entender Si ustedes Tienen pasión Por la nutrición Y Dog Selection También Bueno Les va a Dar lo mejor Para que tengan La máxima calidad Porque elaboran Sus productos Con ingredientes Naturales Y mayor Concentración De proteínas Para que Ustedes Estén sanos Fuertes Y felices Así que Ládrenle Al dueño A la dueña O a ambos Y pídanselo Marito Lo encontrás En sus marcas Premium Criadores Y la exclusiva Etiqueta Negra Y también Para razas Pequeñas Dog Selection Un solo alimento Todos los nutrientes Más información En www.dogionselection.com.ar Y ahora también Seguilos en las redes sociales Como Dog Selection Oficial Bueno El programa más popular De Argentina Está requiriéndome Me estás diciendo Que vas al bailar Veto Cacela Veto Cacela Me dijo Chato Prada Si no querés bailar Vení como coach Como coach Dice Puedas enseñar Para enseñar a bailar Si Nelly ve el video Y se lo pierde Es un hit No, no se lo va Ahora van a verlo Y Nelly no tiene nada De tonto Perdoname Perdóname Yo hice una encuesta Porque ahora hago encuestas acá Y qué dicen Me puse Es bendita El programa más popular De la Argentina Y ganó 68 68 a 32 Nosotros lo sospechábamos Pero ahí está La comprobación Después de Showmatch Que digan lo que quieran Que te la cuenten Bueno, pará Deja que arranque Showmatch A ver, ¿cómo va la voz? Pero todavía no arranca Y que arranque No, no arranca Y que arranque ya Necesitamos material Y contenido Bueno, vamos a ver El informe Que no sé qué contiene Justo en el año De sentir amor Lo hiciste espectacular Fue una noche mágica Para todos los que te pudimos ver bailar Tele bajo cero Beto Cacela se clavó unos mini shorts Y bailó desenfrenado ¿Va al bailando? Después del video de Cacela bailando como loco Tinelli lo convocó al certamen Observá Tweet de bendita Sí, sí, sí Esto es real Paren todo El Beto Cacela al bailando Marcelo Tinelli Impacto Levantando las manos Moviendo la cintura Un movimiento sexy Gozó mientras Antes, mientras practicaban Nos miró Paró Tiene un movimiento Una dinámica de pista Que no puedo creer Que seas un jugador Que no puedo creer Que nunca hayas hecho show Escuchen, escuchen Tweet de Marcelo Tinelli Ja, 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 ja Lo veo muy bien Lo confirmamos Para este Bailando 2018 ¿Tenemos la escena? Sí La vemos Mirá que lindo culito Mejor nota esta noche para ustedes Buenas noches Señales, el voto a Marcelo ¡Bien! Es maravilloso Tweet de Beto Cacela No Una cosa es hacer papelones solito en mi casa Y otra ante mil puntos de rating Gracias Marcelo Ingui Mala hora Mala hora Mala hora No se me desanime Doña Hágame caso Que todavía no está todo dicho Cuando el río suena Agua trae Me robaron la moneda Al voludo de Carlito Y ahora anda en mi directo Y las palmas a la venta La idea es esta Yo llevo a esta altura No se ustedes Vagonetas Sedentarios 5.446 pasos Hay que llegar mínimo a los 6.000 Yo ahora termino bendita Me descalzo Como dicen ahí Y completo digamos unos 2.000 pasos más Para estar mínimamente entrenado Con ese vestuario ¿Con qué querés que me ponga viejo? El short para mí siempre tuvo esa medida La bermuda de jean no da No puede levantar las piernas No puede levantar las piernas Bueno Es furor Se instaló en la calle Todo el mundo Dice que ya los boliches Lo están Vamos a ver La gente está subiendo el video Fíjense Martín Oye Brava Mandate un video Mañana Con Manolei Clásico de la música disco De Les Flavones Todos pasan A hacer el pasito El brazo que va para allá Va al pie Fíjate Tampoco es la pie Brazo pie Brazo pie Yo en el video no veo Solo paso con mirada Todos lo vamos a ver Los trabajadores papeleros Están muy bien protegidos Con la cobertura Que les brinda La obra social del papel Que sabe dar salud Afiliate Obra social del papel Sabemos dar salud Mirá Somos papeleros Estamos afiliados A nuestra obra social Digan lo que te digan Ofrezcan lo que te ofrezcan Nadie nos va a cuidar mejor Nadie nos va a dar más Vení y afiliate Se trata de la salud De nuestras familias Obra social del papel Sabemos dar salud Que Dios los bendiga Gracias por la compañía Lo mejor detrás de cámara Tranquitos, chicas Nos despedimos Gracias por acompañarnos Chao 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 Hasta mañana Chao 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 Hasta mañana Chao 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 Hasta mañana Nos vemos en bendita de ver Pero un beso de llano No importa si termina mañana